Hace siglos no se conocía el azúcar y si la miel de abeja que se utilizaba para preparar dulces en determinadas épocas. Hace 2000 años los panaderos utilizaban la miel como ingrediente principal. En los países árabes se hicieron populares los dulces de azúcar con frutas incrustadas y el azúcar como tal la consideraban una golosina exquisita y que a la vez tenía propiedades curativas. Con la introducción del cacao en Europa se incrementó el consumo de azúcar por la excelente combinación resultante. El origen de muchos dulces y pasteles surgió de la necesidad de encontrar métodos para la conservación de alimentos. En el presente la confitería ha alcanzado un alto grado de perfección con productos muy variados de alta calidad, atractiva apariencia y sabor muy agradable. Para La Crónica, Víctor Hugo Flores. ¡Gracias!